Bueno, Darian, una nueva presentación de Cuba en estos Juegos y un partido muy especial hoy con Argentina, ¿no? Sí, siempre jugar contra Argentina es un incentivo adicional. Somos campeón olímpico, para nadie es un secreto que es el equipo a derrotar aquí en el área de América. Y para mí en especial y para todos los chicos es un incentivo grande. Es algo especial poderse topar con el campeón olímpico. Se vio un gran juego defensivo en los primeros, por lo menos, tres cuartos. ¿Fue lo que salieron a buscar desde un principio o se fue dando así a lo largo del partido? Sí, la estrategia era tratar de aguantar lo más posible, porque sabemos que es un equipo poderoso. Pero tratar de aguantar un poco para después contragolpear y tratar de anotar. No se consiguió, pero viste que el partido tuvimos bastantes ocasiones para anotar, lo que no se consiguió. Conten un poco a la gente que no está en la villa en el día a día. ¿Cómo viene esa villa Panamericana? ¿Si se encuentra con alguien famoso? ¿Con quiénes? Sí, la vida se encuentra muy bien. Comparte con chicos de otros países, de otros deportes. Es algo sin igual que una experiencia que hay que vivirla, que se vive muy bien. Bueno, sos uno de los más experimentados en la selección. Tenés tres Juegos Panamericanos encima. ¿Qué representa para vos y qué pensás que es tu legado para Cuba? Mi legado es la entrega. La entrega, entregarme al máximo, disfrutar de lo que hago, que es lo que me gusta. Que es lo que va a quedar para las próximas generaciones de joquistas cubanos. Que se fijen por lo menos de mí, que siempre me entreguen en la cancha y di todo lo mejor de mí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y algún saludo en especial a la gente de Cuba? No, saludar en especial a la gente de Lenin, donde vivo, en Camagüey. A las personas de Camagüey y a Cuba en especial. Muchas gracias. Gracias.